Así comienza este cuento mórbido de niños Que se hundían en la arena del placer Revolcándose en un fondo de frutas Aspirando ese amor fétido Que emana del hedor de tu vagina Quizás producto de una gran loma inguinal Cuando el cuerpo respira para adentro Cual coito anal, anal, anal Será que en el ocaso del tiempo Como un espectro emergerá el Jason en tinieblas Envuelto en el manto de la fetofilia Para generar el lupus ordenado por el todopoderoso Dios anal, anal, anal Amo y señor del siempre obediente El perverso Kruger Como sea Donde quiera que se encuentre Y haciendo lo que estén haciendo Que las estrellas Nos quieren Por ahora Y para siempre Donde quiera que se encuentre Y para siempre ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo contar un poquito más pasada? ¿Es un poquito más rápidamente? ¡Masale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias! 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 Se unirá Napa La caba Se unirá Lo�� Només Qu pathos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video